Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, que a Nayeli le cambia la actitud al estar en batalla con Henry, porque estará tan contenta Nayeli. ¿Será que le gusta? ¿Para qué genera esa actitud tan feliz en ella que hasta baila? Henry dice que llevará guitarra a la sede, ¿será que le llevará serenata a Nayeli? ¡Veamos! ¿La gente te quiere ver? Espérame, es que yo te lo escuché. Está con todo, chico, allá, vejándole al pecho. Y yo te iba a decir, ¿sabes? ¿Cuándo me dejara sorpresa? Hay muchas, muchas, muchas gracias, Harvey Bruno. Dice la gente y él quiere ver, dicen, vaya, dicen que no es la gente, que vos sos, dicen. Yo no. Nah. Vaya, que vos bailes, que vos bailes, dicen. Es que yo no puedo porque no estoy en la calle. Vaya, entonces me vas a cantar. ¿Cuál? No sé, uno que vos te sepas. Ahorita, ahorita, allá por donde mi abuela. Ahorita que vaya por donde mi abuela, ahí está la guitarra. Y me la voy a llevar. Ah, va, chido. Ah, pues sí. Ah, pues esta sin reto. Esta sin reto y mejor tal vez te conectas cuando estés ahí. Ahí hacemos batalla. Es que sí, ¿dónde me bailaste a la guitarra? Vaya, pues. Es que miren, yo. No, mirá, quítate ese sombrero, niño. Quítate ese sombrero que vos te. Ah, no, chido. Ah, pues yo me voy a quitar todo esto ya. Vos ya te limpiaste la cara. Pero eso, ¿por qué fue hace rato? Ah, pues yo también me lo voy a quitar ya. No, hasta que termine, espérate. Ah, hasta que termine. Mira, vos ya te lo quitaste. El reto, aquel me lo puso, gilo, no me lo pusiste vos. Bueno, entonces ahorita... Bueno, me voy a desconectar yo y me voy a ir a cambiar porque voy a hacer ejercicio. Y nos vemos. Le voy a mandar un apretito. Mira, ahí te venís a hacer las batallitas porque yo dije que vos solamente ibas a ir a cenar y que vas a venir al en vivo porque aquí te están llamando. Este, y bueno, entonces... Y bueno, yo creo que el sapito va a venir a hacer batallas porque me dijo voy a ir a cenar y vengo. Me dijo así que yo supongo que así va a venir. Espérame. Bueno, este, nos vamos y bueno, yo solamente me voy por un momento. Este, si el sapito no se conecta yo voy a poner el juzguerí y voy a estar haciendo ejercicio. Porque sí, me voy a ir a cambiar y me voy a hacer un muchísimo rato. Besos para todos y bendiciones y muchas gracias por el apoyo. De verdad, muchísimas gracias y pues ahí vamos a... Se supone que este me va a traer la rosa mañana. Hola, mi, hasta ahorita llegó a quemar. Pero si me conecto más rápido y nos vemos. Gracias. Y saluditos, bendiciones. Y besitos, chaitos. No, es que no hay nadie ahorita, no hay nadie más. Solamente está el chistito y el sapito que acaba de venir, pero dijo que ya va a venir. Así que ya regreso. Sí, mire. Me tengo que ir a cambiar yo. Me tengo que ir a cambiar yo. Me tengo que ir a cambiar yo. ¡Suscríbete al canal! 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 No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Regálame un like y comenta.